Bienvenidos mi querido YouTube, este es su canal Global Fans Core, mi nombre es Rolando Contreras y hoy nos encontramos en las calles de Nueva York preguntándole a la gente cómo celebran la Semana Santa y esto fue lo que nos dijeron Trato de estar en paz, cogerlo suave ¿Pero para usted no es una tradición que sigue como muchos dominicanos? Sí, yo nací con eso, yo nací con eso y esa es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y uno nació con eso ¿Y días como hoy por ejemplo o mañana, qué usted hace viernes santo? Cogerlo suave y estar en la casa ahí ¿Viendose su habichuelita, viendo televisión? Si hay habichuelas, si no hay habichuelas, se come lo que sea ¿Viene la compra aquí en la esquina? Sí, sí, se compra en la esquina ¿Usted celebra la Semana Santa? Sí, señor ¿Qué hacen esos días? Bueno, yo no como carne en la cuarema todos los viernes hasta que pase el Viernes Santo Después voy a la misa, domingo es ramos, los días de misa de la iglesia, el Viernes Santo Yo cocino a las 12, me voy a las 3 y salgo a las 7 ¿No se come su habichuelita con dulce? La habichuelita con dulce a veces la hago, pero otras veces no porque mi mamá y mi papá murieron y me siento muy triste cuando hago la habichuela ¿Lo recuerdas? Estoy preparado por eso ahora, pero de ahora en adelante la voy a seguir haciendo porque es una tradición de nosotros, los dominicanos La gente por tradición viene a comprarle su habichuela, ¿cómo se siente? Muy bien ¿Cómo ha estado la venta hoy? Está muy bien, perfectamente Para el día de hoy está bien la venta Pienso que mañana va a estar mejor Está mucho mejor ¿Normalmente se incrementa al doble en estos días la venta de habichuelas? La semana entera, Semana Santa entera Desde el lunes comienza a subir la venta ¿Usted le exhorta a esa gente que saben que usted está aquí, pero quizás por razones de tiempo no se animan a venir? Bueno, que saquen su momentito porque estamos en Semana Santa Y esto es una tradición dominicana que no pueden fallarme Tienen que venir lo más rápido posible Hoy, mañana, hasta el lunes estamos en Semana Santa ¿Está preparada? ¿Tiene mucha habichuela? Claro que sí, mucha ¿Pueden venir gente de todos los estados? Sí, de todos los estados Aquí viene gente de todos los estados Fuera de los estados Ya ustedes saben, se llevan Esa grande Llevan muchas para la familia Porque no puede venir Los que vienen, les llevan ¿Y hasta cuántos barriles usted vende por día? Bueno, ahí no tengo exactamente Pero por día, por día Ahora en la Semana Santa se venden 40, 35, hasta 50 ¿Y qué usted cree? ¿Cuál es el secreto de que la gente venga detrás de esta bichuela? Bueno, yo digo que la tradición La gente le gusta mucho la tradición de su país Además, por aquí no hay otra gente que lo haga Solamente lo hacemos nosotros Entonces por eso que la gente ya Y al tener tantos años Tenemos 31 años aquí Ya la gente sabe dónde estamos Lo buscan por YouTube Y ya Vienen derecho aquí ¡Suscríbete al canal! Llegó Semana Santa Y vemos que te lleva tu viaje de habichuela con dulce ¿Por tradición tú siempre la compras aquí? Por tradición, tú sabes, por la Semana Santa Que hoy es un día que no se come carne Y la gente siempre ya tiene esa la tradición De su habichuela con dulce Que eso vengamos ya de hace mucho tiempo Con esa tradición Pero esta es la mejor habichuela Aquí siempre yo vengo y compro habichuela ¿Te gusta mucho la habichuela? Sí, esa es la mejor que hay aquí O sea, pero tú vienes siendo Semana Santa y no No, yo cualquier día Ya tú sabes Esto es un encargo Esto va para New Jersey ahora Que me lo encargaron Ya tú sabes ¿Siempre viene en esta semana Comprar su habichuelita? Ay, sí Porque ahora la familia Ya los hijos se casaron Viven lejos Y entonces para mí sola No vale la pena Yo vengo aquí Porque yo la hace muy rica ¿Te gusta la habichuela de aquí? Sí, me gusta Igual que en la casa Y yo la hace ¿Normalmente usted viene en Semana Santa O viene cualquier día del año? No, solo en Semana Santa Que desarreglo Porque tú sabes Que tiene mucha caloría ¿Qué te parece la habichuela? La habichuela que hacen aquí La hacen buenísima Sí, súper buena Y ya yo tengo varios años Veniendo acá Y hasta hoy en día No tengo quejas Una de las mejores habichuelas Que he comido en todo Nueva York Yo diría ¿Tú siempre vienes en Semana Santa a comprar? Sí Pero no solamente en Semana Santa Vengo seguido Durante todo el año Porque la hacen súper buena Y da seguidilla Cualquiera Tú la pruebas una vez Y quieres seguir probándola O sea, no probándola Perdón, comiéndola Sí ¿Por qué te gustan esas habichuelas? Bueno, porque saben buenas Saben frescas Nunca me ha hecho daño Nunca me ha caído mal Y... Pero sobre todo Porque tiene un muy buen sabor Sí, muy muy buen sabor O sea, la habichuela Con dulce en general es buena Pero aquí la hacen mejor Que cualquier otro sitio Vamos a decir Que esas habichuelas son orgánicas Sí, se puede decir eso Sí, así mismo Por el sabor Yeah Ay, me encanta Y aquí son Mira, sabrosa Encantadora ¿Tú siempre vienes aquí? Claro, aquí siempre Yo no la hago Vengo aquí mejor ¿Siempre viene en esta época? Sí Siempre Semana Santa Para pasar la comida Semana Santa Comiendo esta habichuela Bien sabrosa Bien buena ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.